No lo cante Tutto vale Suleve Dibu cream pro Colocado como Bob en su piedra Valorando si hay algo bueno en joder con ella Yo en mis líos Soñando billetes de 500 Tú y los tuyos Hablando de lo que tenemos Pensando en frases Mientras giro el grinde Hablando de lo que pase No de lo que finges Caras largas sin palabras como el finge Extraigo los milagros Como el ángel a la virgen El pecado, la serpiente, la manzana La prueba de que al final todo se tuerce Mi huellas se han borrado No la puedes seguir Escribo como si tuviera alas Tú tienes ganas de tocar mis dedos No puedes decidir por mí, decide por lo tuyo Cada uno hace un rollo Dios en el de todos Tus ojos en los míos, nena, no me dejes solo Dando sorbos a una estrega Sirvo dos copas importadas de la bohemia checa Saca la chocha Geneterrián, mi Sansón es pa' tu alnesia Enciende la anestesia Prim, sahá Proporción áurea Libertad de sentimientos como durante la infancia Rulo lento Lebrijano por pandangos Ojo por ojo la ley gitana Everybody needs somebody Como Belushi Sentado en un Luis XVI Pensando en su pussy Killing me softly Yo, puro golf y no visto grime Aquí somos más de Gucci Guataúba como Tony Ni culo blanco a salvo Aquí casas y coches Todo propiedad del banco No caigo Yo, si hablas de mí Yo sujetate los pedos Tú contándome tu vida Yo fumando Con los pies en el suelo Tú sigues soñando Esto va de corazón a corazón Aunque ni tú ni yo Llevemos la razón Nena Te vas a sacar con bozal Estás tan buena Que no te paran de mirar Y es normal Mamá, ley de vida Fumando jardula Hago magia Y salgo de esta ruina Hoy nada me sana Ni la Witten Envena Dentro de la suite Mi vida soprana Hoy nada me sana Ni tus culos, nena Mis castillos en el aire No se desmoronan Amor se paga con amor No con dinero Lo último que supe de ti Fue más bien malo Putas dando lecciones De vida a mi hijo Fijo Deciría mejor Siguiendo sus consejos Estoy robando a yonkis Tras pedirles dos cigarros La buena obra y milagros Mi barrio el santo Pido dinero al homeless Para licores de estilación Yo jurando en vano Me creo Lo de que tolmonte orégano Los niños magrebis me piden fuego Soy De los de mañana De los de luego Que los que matan se mueran de miedo Como Chabela Vargas Boulevard de sueños rotos A lo Carver De que hablamos cuando hablamos de amor Mis education como Lauri Yo La mancha calin Toda una vida como Antonio Machín Tu solo papa te valió Amor de madre Con todo ergo zoom Como René Descartes ¡Adiós! ¡Adiós!